Hola, ¿Qué tal? Y bienvenidos a Reacción en Cadena. Eh la Liga MX, la Federación Mexicana de Fútbol, John de Luisa, Miquel Arriola, tienen que empezar a trabajar ya en un plan en conjunto, tienen que poner las cartas sobre la mesa y hablar con los clubes, entender que México tiene que ser un fútbol exportador, dejar de importar mentiras e ilusiones que nunca llegan. Y esto va aplicado a a la corrupción que existe muchas veces en el fútbol mexicano, trayendo extranjeros que que no funcionan, que no sirven de nada, e inflando el precio del producto nacional, de los futbolistas nacionales que les impide ir al viejo continente y viajar a Europa. Lo estamos viendo, la selección de los Estados Unidos acaba de hacer una convocatoria, veintitrés jugadores juegan en Europa, dieciséis de ellos son menores de veintitrés años. Empiezan a jugar en los mejores clubes del mundo y además tienen presencia en las cinco grandes ligas, España, Alemania, Inglaterra, Francia e Italia. Eso sin mencionar los que juegan en el Barcelona, la Juventus, el Bayern Múnich, solo, solo por retomar algunos de los equipos. Y mientras tanto, en México, cuestionamos el llamado de un chico que viene de ser sensación en la MLS, que tiene dieciocho años y que inclusive el propio Zlatan Ibrahimovic dijo es uno de los talentos jóvenes que más le ha impresionado en su carrera. Lo colocó en el punto de que puede ser figura a nivel mundial. En todo esto tiene que trabajar y en serio, la Federación Mexicana de Fútbol, porque mientras nosotros seguimos pensando en el quinto partido, Estados Unidos traza un plan estratégico para su mundial, para el veinte veintiséis, su objetivo, ser campeones del mundo. Junto a Enrique Beas y Carlos Albert, arrancamos, esto es Reacción en Cadena. ¡Gracias! ¡Gracias! Bienvenidos a esto que es Reacción en Cadena, Carlos Enrique, un gusto saludarlos. Pues, ahí está, ¿no? Estados Unidos empieza a armar una selección competitiva y un proyecto a seis años, a su mundial, al dos mil veintiséis, mientras México sigue yendo pasito a pasito, pensando en en Qatar y y ver si si se puede aspirar al quinto partido. Hola Fer, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Enrique, lo mismo a ti. ¿Sabes qué, Fer? Es que ni siquiera es que México vaya pasito a pasito. México da un paso para adelante y dos para atrás. Y no de ahora, de siempre, es un tema que ha sido consecuente con el fútbol mexicano desde hace muchos años. Es increíble, increíble, pero ¿sabes qué? Hace mucho tiempo lo comentábamos, por lo menos yo lo decía, no tarda mucho en que Estados Unidos empiece a tener mejores jugadores que el que el fútbol mexicano, porque allá se atienden a las fuerzas básicas, porque tienen un fútbol colegial muy importante, o sea, el Carlos, la organización. Sí, de Enrique. ¿De qué estamos hablando? O sea, ya el el pocho este llega aquí a querer manejar una agenda que no, perdón, no lo entendí absolutamente nada, Fer, te saludo con mucho gusto, ya te extrañaba, mi buen chivarmano. Qué bueno verte recuperado, ¿eh? Ahí vamos, ahí vamos, poco a poco, pero, pero ¿de qué me hablas? O sea, te ardió tanto que ayer en redes sociales Miguel Ángel Luis Castillo te exhibiera cuando te quisiste meter al ring de lo de Efraín Álvarez. No, no, no. Para que para que entendamos de una vez, o sea, ¿cuál es tu punto, Fer? Porque mucha glosa, mucho bla, 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 y y haces que Carlos se vaya como gordito en tobogán. No, no, no. En un tema que es una mentira. En un tema que es una mentira. No tiene nada que ver el deporte ecologial de fútbol soccer con la infraestructura del fútbol mexicano en fútbol soccer. No tiene nada que ver. Hoy Estados Unidos llama comparación. No hay comparación. No hay comparación. Veintitrés jugadores que están en Europa y México no puede llegar a esos números. Es que a mí la realidad. Es que Carlos, Carlos. Y que están en los mejores clubes del mundo. Por eso, pero de pronto llega el señor Albert. Por eso, Fer, pero de pronto llega el señor Albert casi casi a decirnos que es como si fuera el básquetbol colegial, el final four del fútbol, ¿no, man? Perdón, pero no es cierto. Perdón, pero sí es cierto. Sí es cierto. ¿En dónde, Carlos? Dame un ejemplo. En el No inventemos, no exageremos, porque es mentira. Que llegue este pocho y que ya vayamos para Estados Unidos al programa de reacción en cadena es otra cosa. Pero díganme ejemplos, no existen. O sea, lo de Efraín Álvarez, es, o sea, ahora resulta que con un partido, como bien lo decía este Miguel Ángel Luis Castillo, y y porque Zlatan Ibrahimovic ya lo dijo, ¿no? El el gran Zlatan, ahí hasta Fer, succionando. Me encanta el MLS, creo en el crecimiento, pero de eso, perdón compañeros, a que hoy se trabaje mejor juvenilmente en Estados Unidos, eso es una retórica constante. Y entonces, ¿por qué está exportando más? Veas. Por temas de nacionalidad, por otra situación. No inflar, no inflar los. Por el famoso tema de. No inflar los precios de los futbolistas. Fertú lo sabes. Dile a la gente. No estar coludidos con representantes, facilitarle la salida a los jóvenes, pues todo eso es trabajar bien, veas. Aunque en el trabajo que están haciendo, y en el trabajo que están haciendo, hoy yo veo una selección de Estados Unidos con veintitrés, veintitrés jugadores en Europa, distribuidos entre las mejores ligas del mundo, y con dieciséis que son menores de veintitrés años. ¿Sabes lo que van a crecer de aquí al dos mil veintiséis? Estos chavos. No, y también cuidado con Jamaica, eh. Cuidado con Jamaica, porque va a jugar. Pues sí, cuidado. Con doce futbolistas. Pues sí, cuidado. Que tienen la doble nacionalidad. La selección, eh. Cuidado. 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 Lo que pasa es que tú sigues creyendo que México en la zona juega contra taxistas y contra carpinteros y contra equipos y selecciones que no son profesionales. Jamaica trae a nueve que están entre la liga premier de Inglaterra. Perdón, Fernando, no seamos mamados. Y entre la championship. Te lo digo con todo cariño porque porque te quiero. Tenemos uno nosotros. No seamos mamados. Uno. Uno. Seamos. Uno. Hagamos un ejercicio en verdad conciencia porque mira, te voy a decir una cosa, Fer, perdón, pero esto no es, esto no es Telemundo, esto no es tu DN. No, pero, pero. Esto es un espacio. Ok. En donde, en donde queremos quedar bien. Es que no es de conformismo, Fer. Está bien. Dime, dime cinco jugadores de Estados Unidos que sean mejor que los jugadores top mexicanos. De entrada Pulisic. No hay nadie en México como Pulisic. Nadie. Yo difiero. Nadie. Yo creo que yo creo que es mejor Tecatito que Pulisic. Yo. Ah, bueno. Yo. Está bien. Está bien. En este uno a uno, incluso tiene tiene mayor penetración de su fútbol de Catito Corona ya en su existencia que Pulisic. Pero bueno, está bien. ¿Y quién es más joven? ¿Quién más? ¿Y quién va a llegar en mejor forma al dos mil veintiséis? Porque Tecatito no creo que llegue, ¿Eh? Estás hablando de un jugador que tiene veintisiete, veintiocho Entonces hagamos ya de una vez el ejercicio del treinta dos mil treinta porque yo creo que Uruguay Argentina en el mundial. Es que lo que te estoy diciendo, veas, lo que pasa, lo que pasa es que tú, tú. Y ¿Sabes qué es lo peor de todo? Y ¿Sabes qué es lo peor de todo? Que 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 haces que Carlos caiga y que crea que el fútbol colegial que el fútbol colegial es como se trabaja el fútbol en Estados Unidos y no es cierto, no tiene nada que ver, son cosas muy distintas. Y eso es lo que a mí me encabró. Son clubes. Que hoy confundamos a la gente que nos ve de reacción en cadena, creyendo que el deporte federado de Estados Unidos de fútbol tiene que ver con su deporte en general per se, no tienen nada que ver. Por favor, seamos concretos. Pero es que estás desviando la información. No, ustedes son los que están desviando la información. Yo no fui el que puse el tema. Carlos Alberto empezó a decir si es cierto Estados Unidos. Explícame, explícame por qué. ¿De qué coños me hablan? Explícame por qué hoy, explícame por qué hoy Estados Unidos puede tener una selección con veintitrés jugadores en Europa, en las grandes ligas, en los mejores equipos, y México no. ¿Por qué si el fútbol mexicano está más desarrollado y trabaja mejor, no exporta? ¿Por qué el futbolista mexicano que llega a Europa lo tienen que tener dos o tres años en la banca porque le falta proceso? ¿Por qué? Porque entonces, ahí sí estamos cayendo en un problema. Y ahora, si tú crees que por jugar en México va a alcanzar para competir a nivel mundial, pues ve lo que le está pasando con Mebol, ¿Eh? No ganan un mundial desde el dos mil dos. Ha dominado el fútbol europeo en selecciones y en clubes. Entonces. Y eso. A ver, perdón, pero. Pero ya que tiene que. Ya me pusiste como tomote. Hoy, hoy, hoy quienes son los mejores futbolistas argentinos y brasileños, hombre. Ya me pusiste. Y estaba todavía hasta Luis Suárez hace hasta unos, hasta hace tres, dos años. Y eso no tiene que ver, juegan en Europa, y está Neymar, y está Di María, y está Messi, y está los los que me digas, Lautaro, y está Cardi, y y está William, y está Firmino, y o sea, no, no, de nada cuenta, de nada cuenta. Lo que pasa es que. Lo que transgiversemos la información. No. Tú quieres. No. Seamos de nueva cuenta. Enrique. Cuando veas el México, Jamaica, y veas que Jamaica le plante cara a México, no te sorprenda. Mira. Y no digas. Y no digas. Ay, pues qué fue lo que pasó. Entiendo la preocupación, pero, pero en CONCACAF están todos lejos de la infraestructura en términos de fútbol que tiene la Liga MX. Pero lejos, ¿Eh? La MLS también todavía, ¿Eh? La MLS también. No. En términos de formación. En infraestructura. En términos de desarrollo. Claro que sí. Hombre. O sea, chécate el torneo sub veinte, chécate el torneo sub diecisiete. Creo que, creo que también es bueno dimensionar. Estados Unidos no ha ganado un mundial sub diecisiete. ¿Cuántos debutan en primera división? ¿Cuántos se consolidan en primera división? México ha jugado ya cuatro finales sub diecisiete. ¿Cuántos exportas a Europa en México? No, no, Enrique. México ya ganó una medalla olímpica. Entonces, ahora que está otra vez el tema del preolímpico, entendamos que la potencia es México. Que no hay que dos veces los laureles es muy distinto. Fíjate, fíjate. Es muy distinto, ¿Eh? Y perdón, ¿Qué decía Carlos? Perdón, 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 pero ¿Qué decía Carlos? Nada más te voy a decir esto, que ahorita que sacaste el preolímpico y qué bueno que lo sacas. La sub veintitrés de Estados Unidos está compitiendo en el preolímpico. Perfecto. Hoy hay dieciséis jugadores, dieciséis convocados a la mayor que están en Europa, que dan la edad para el preolímpico, nada más que no pueden venir porque no es torneo oficial de FIFA. Nada más para que dimensiones. Carlos. Yo lo único que te voy a pedir. Te voy a pedir un favor, Enrique. Te voy a pedir un favor. Yo ya no voy a estar en este mundo, pero no falta mucho para que los Estados Unidos sean en todos los sentidos y en todas las categorías mejor que el fútbol mexicano. Yo nada más te pido un favor. Dentro de esos años, cuando esto suceda, que yo ya no esté, que tú digas, Carlos Albert, que ya no está entre nosotros, siempre decía lo mismo, ya sucedió, los Estados Unidos ya no superan en el fútbol sóccer porque tienen una forma de trabajo, bla, 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 bla. Entonces, no puedo cambiar. Carlos. No puedo cambiar mi canción porque estoy convencido de que los Estados Unidos nos van a superar muy pronto, Enrique. Con todo el respeto y el amor que te tengo y el cariño, no juegues esa carta sentimental. Sí, porque ya no voy a estar yo cuando esto suceda. No, pero sí lo vas a ver, Carlos. Porque es en el próximo mundial. Ni yo, ni Fer Ceballos, ni mi hijo. Sí lo vas a ver. O sea, no va a ser en Qatar. En México va a ser en el mundial de Estados Unidos, México. Sigue jugando mucho mejor México que Estados Unidos y yo no veo cómo con todo este mame. A ver, ¿Quién fue el primero que dijo? En veinte años somos campeones del mundo. Y vamos a ser primero campeones del mundo que México. Y no es cierto. Y tal es el caso que México ya fue campeón del mundo en otras categorías y Estados Unidos no. Entonces no me van a ganar. Ellos ya llegaron al quinto partido, ¿No? En ese accidente. En ese accidente. En ese accidente. En ese accidente futbolístico de Javier Aguirre. Eliminando a México. En ese accidente futbolístico de Javier Aguirre. Está bien. Está bien. En ese accidente. Pero ¿Quién ganó en el enfrentamiento directo en el mundial? ¿Quién ganó? Y no por eso. Y cuántos partidos ha ganado México a Estados Unidos. Y si tú no quieres abrir tus ojos. Y cuántos partidos México le ha ganado a Estados Unidos. Hoy nadie. Hoy nadie. Hoy nadie. Ni Carlos ni yo. Perdón, pero es que el debate no era ese. Es que. Es que. Hoy tu editorial. Es que te está cegando, veas. Es que no es que me esté cegando. Nadie te está diciendo que hoy. Llega Carlos a decir ya con el factor sentimental. Ya no voy a estar, ¿Eh? Cuando Estados Unidos de pronto llegue y diga y sea mejor, por favor, pone este espacio de programa. Pues, de no cuenta, ¿Eh? Bruce Harina en mil novecientos noventa y cuatro ya va a tener treinta años de eso. Y no ha ganado nada. Y Bruce Harina acaba de decir. Es que es una chaqueta mental que Estados Unidos va a ganar. Te está cerrando. Hoy. No, los que no escuchan son ustedes. Nadie te está diciendo que hoy Estados Unidos ya es más que México. Estados Unidos tiene un proyecto. Y México ¿No? Un plan de trabajo que viene ejecutando desde. Y México ¿No? O sea, perdón Fer. Para tratar de ser campeón del mundo. A ver, es mucho más fácil. Hoy contacta Martino este proceso futbolístico que el que me vengas a vender de Estados Unidos hoy. Pero es que el proyecto ¿Quién dirige Estados Unidos? ¿Quién dirige Estados Unidos? Ellos quieren llegar al quinto partido en Catar. ¿Quién dirige? Estados Unidos quiere ser campeón del mundo en su mundial. ¿Quién dirige? O sea, esa es la diferencia de proyectos, veas. Y la diferencia está. Está mucho más cerca México con Tata Martino. Y la. Está mucho más cerca. La diferencia está. México con un técnico que dirigió al Barcelona, con un técnico que dirigió a la selección de Argentina, ser más protagonista que ¿Cuál es el proyecto deportivo de Estados Unidos? ¿Cuál? Tener nada más tener una selección con veintitrés jugadores en Europa más los que se siguen yendo año tras año. Año tras año. ¿Cuántos? A las mejores ligas del mundo. A los mejores. ¿Cuántos jugadores en Europa tiene? Ojalá que ojalá nosotros tuviéramos tantos, ¿Eh? En España. ¿Cuántos jugadores? En Inglaterra, en Alemania. ¿Cuántos jugadores tiene en Europa Portugal? ¿Cuántos qué? ¿Cuántos jugadores tiene Portugal jugando en las principales ligas? Pues todos. ¿Sí? Ya con ese sintomático que vaya a ser campeón del mundo. Y ya fue campeón de una Eurocopa, veas. Pero no fue campeón del mundo, ¿No? Nosotros no jugamos en la Eurocopa. Nosotros no jugamos. Ahí está. Nosotros no jugamos la Eurocopa. Por favor. No. O sea, hablemos, hablemos peras con peras, por favor, por favor. Por favor. Ganamos la Copa América. Porque si no. Ganamos la Copa América. Porque si no, entonces vamos a estar hablando de otras cosas. Ganamos la Copa América. Pero tampoco Estados Unidos. Ganamos la Copa. No, pues Estados Unidos. Y si se ganan más Copas Oros. Y si se ganan más Copas Oros que Estados Unidos. Sí. Entonces. Pero es que el proyecto el proyecto de Estados Unidos. Es que es que tú estás hablando de pasado. Nosotros estamos hablando de futuro. Si tú sigues creyendo que Estados Unidos va a seguir siendo la selección toda la vida, allá tú. Si tú no quieres ver que hoy hay veintitrés jugadores en Europa, en equipos top, en las mejores ligas del mundo. Allá tú. He's growing every day. He's only 16, 17. He's still young. But for me, he's ready. For me, he knows more football. You have players that play football and you have players that think football. He's the player that thinks football and they're the better players. Because the guys that play football, they are trained to play football. The guys that thinks football, they're made to play football. That's a big difference. And that's why I say in MLS, he's by far the biggest talent from everybody. Because he thinks football. He has that football in him. And it's natural. It didn't come by him, him by training or something. Then obviously you have the training, the physique and all those things that you put together, but you cannot get that have that football in you. Estamos de regreso en Reacción en Cadena, acabamos de escuchar a a Zlatan Ibrahimovic cuando era jugador del Galaxy y y hablaba de de Efraín Álvarez, ahí lo escucharon, es Fer, Fer, cuando no esté Zlatan Ibrahimovic en este mundo, cuando nos falte Zlatan, así como el día que nos falte Carlos, o el día que faltemos nosotros, guardemos también este extracto de Zlatan Ibrahimovic, eh? Sí, por supuesto. En donde se la de Efraín Álvarez. El talento joven más importante de la MLS. A ver, porque trabajan en el Galaxy, güey, o sea, o sea, perdón, pero es que es muy normal, es que es una agencia de PR, o sea, como si no conociéramos el marketing y el establishment de Estados Unidos en su narrativa, o sea, perdón, pero pues Messi también va a hablar del canterano de Barcelona, que ahí viene lo mejor, ¿me explico? O sea, si Zlatan habla jugando en el Galaxy de un canterano en el Galaxy, pues, claro que le va a echar unas flores, pero cuando Zlatan nos falta, hoy que andamos de sentimentales y el día que faltemos en este mundo, como dice don Carlos Albert, o sea, cuando Zlatan falta, guarden por favor este mensaje y y digamos, qué bárbaro, Efraín Álvarez, el futuro del fútbol mexicano, cuánta razón tenían. Me queda claro que que has visto muy poco, ¿verdad? De de Efraín y del Galaxy, porque. Pues te escuchan las tradiciones de MLS sin muros en la octava, güey. Cuando leo y y y leo leo Potts en Twitter y escucho decir, es que jugó tantos minutos la temporada pasada, hablaron del plan estratégico que había sobre Efraín Álvarez, de cómo lo fue llevando Guillermo Barros Esqueloto, de por qué al principio de la temporada no jugó, porque porque querían que el muchacho se centrara, entrenara bien y estuviera metido, de cómo le cambió la cara al Galaxy cada vez que jugó, de que fue el segundo mejor jugador de la temporada del Galaxy solo por detrás de Cristian Pavón, que Pavón también habló maravillas de él y de cómo se entendían dentro de la cancha y cómo cambiaba el equipo cuando él jugaba, porque digo, todo eso no lo escuché, veas, y tampoco escuché que que el Tata Martino viene siguiendo a Efraín Álvarez desde hace tiempo, ¿eh? No es de ahora, y que cuando va a selecciones menores, el Tata lo va a ver a los entrenamientos, porque es un futbolista que le llena la pupila, y que en selección mexicana ya se habla de que este muchacho a esa edad tiene el mismo talento que veían en Carlos Vela, ¿eh? A ese nivel lo empiezan a poner en selección mexicana, entonces, si si hablamos por hablar de que lo convoca nada más para promoverlo, pues bueno, hablemos por hablar, la realidad es otra cosa, ¿eh? Porque el Tata coincide con Zlatan, porque lo que hace tu muchacho dentro de la cancha lo demuestra, ¿no? Tú que lo has visto, Fer, ¿qué tienes? Sí. ¿Qué tiene? O sea, tú que eres el erudito, tú, tú que eres parte de esta santísima trinidad del periodismo deportivo mexicano. No, 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 no. En donde solo está Dios Padre Gerardo Velázquez de León, Dios Hijo Miguel Ángel Luis Castillo, y Dios Espíritu Santo Fernando Ceballos. Tú sigues con esa estupidez, pero bueno. Tú que has visualizado más fútbol que nadie, güey, ¿no? Porque nosotros no lo hemos visto. No, de la MLS sí me queda claro. No tenemos ni la más remota idea. O sea. O sea, de la MLS sí me queda claro que la sigo, la veo, la narro, la comento, y todos los fines de semana. Por eso te lo pregunto como, es que no me estoy mofando, te lo estoy diciendo en serio. Creo que hoy a la gente le ayudaría mucho que alguien como tú, porque nadie lo ha visto, les diga con qué se come un Efraín Álvarez, de qué juega, qué hace, qué virtudes tiene. Un segundo apunta que es un segundo apunta, un segundo delantero que se puede tirar a las dos bandas, que puede jugar por detrás del nueve, que puede jugar por derecha, que puede jugar por izquierda, zurdo. Mejor que Córdoba. Es la zurda, tiene, tiene buen pase entre líneas, tiene definición, tiene buen disparo de de media y larga distancia, tiene pase a gol, es desequilibrante también en el uno a uno. ¿Mejor que Córdoba? Sí. ¿Mejor que Lainez? Del estilo de Lainez, del estilo de Lainez. Y dices que es mejor que Córdoba. Sí. Sí, bueno, es que es que Lainez es mucho mejor que Córdoba, pero bueno. Sí, 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 sí. Oye, pero a ver, Fer, hablaste con Denis de Closso. Sí. Hablando del Galaxy. Hablando de muchos temas. Sí, 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 sí. Vamos a escucharlo si quieren a Denis lo que nos decía. En el caso de Efraín, para el club es obviamente un orgullo que le llaman a una selección mayor. Es un caso muy específico que entre Estados Unidos y México obviamente le están observando y de cerca. Tiene poco, tiene una corta edad todavía, de 18 años, para poder decir que tiene mucha experiencia, porque no lo tiene. Al final de cuentas, yo no creo que influye mucho si es con Estados Unidos o con México, sus oportunidades o futuros. Dependen de él. No depende de la selección que escoja. Depende de él y depende de su nivel que muestra en el club. Yo creo que estando ahora con la selección de México, pues tiene muchos años ahí. Me acuerdo yo de haberlo reclutado cuando tenía 14 años y que fuimos a diferentes torneos, que fue Juan Carlos Ortega a su casa, a hablar con sus papás, que era un niño. Y ahora ya poco a poco se va acercando a haciendo una realidad. ¿No fue una llamada de Denis a la selección? No, no, Enrique, no. El Tata lo viene siguiendo desde hace mucho tiempo. Es más, te invito también a que veas las redes sociales. En septiembre del año pasado, yo le pregunté al Tata y ahí me lo dice. Ahí habla de Efraín Álvarez, septiembre del año pasado, a la fecha FIFA en Europa. Desde ahí ya el Tata se venía meditando. Llamar a Efraín Álvarez a la mayor. Está bien, yo sé que te llevas ahí tu moche con Efra. ¿Cómo le vamos a decir? No seas calico. ¿Cómo le vamos a decir? Álvarez está en Team Ceballos o... Pero bueno, oye Fer, no te enojes, porque lo que sí es interesante es lo que sí te dijo el Chicharito y de Jonathan Dos Santos, para que veas. Pues a cambio de, por ejemplo, Efraín o Julián Araujo o Javier, no es ningún novato y ningún jugador que lo tienes que decir qué hacer o cómo hacerlo. Él tiene la conciencia muy clara y la forma de ver la vida y el fútbol en una forma muy madura. Y él mismo se expresó varias veces en qué ha hecho bien y qué no ha hecho bien. Y que en ese sentido creo que tomó responsabilidad de sus actos y de todo lo que conlleva para ahora estar en lo mejor nivel emocional y profesional. Y lo vamos a beneficiar este año. Y me da mucho gusto por él porque es un chavo con mucha entrega y con mucha cosa que puede aportar aquí a la comunidad mexicana en Los Ángeles y en el país en general, obviamente. Él dice que él no tuvo que hablar con él. Yo sé que sí hubo un llamado de atención fuerte por parte de la directiva del Galaxy. Porque, pues, es uno de los jugadores mejor pagados de la liga y anduvo muy mal, ¿no? En toda la temporada, marcó dos goles. Yo sé que sí hubo un llamado de atención fuerte. Él dice que no, que todo ha sido iniciativa de Javier, que quiere llegar en forma y que quiere llegar bien al inicio de temporada. No se quiso clavar en el tema de selección. Dijo que él no tiene por qué hablar de eso porque es decisión de Martino. Pero a mí sí me llama poderosamente la atención, ¿eh? Que ni siquiera lo volteen a ver. Creo que Chicharito está borrado por completo del proceso del Tata Martino. Y con justa razón, ¿no? Con justa razón, Carlos. Pues, o sea, híjole, a mí me cuesta mucho trabajo el que nos, a veces nos desprendamos de nuestros ídolos o de nuestras figuras, ¿no? Yo sé que tú fuiste alguien que apoyó mucho la carrera de Javier. Luego fuiste uno de los grandes críticos cuando perdió terreno. Pero no deja de ser máximo goleador y si de pronto ves que viene Henry, que viene Pulido y que van a estar ahí, híjole, de pronto decir para estas dinámicas de trabajo tener ahí al mismo Chicharito, yo creo que te terminaría ayudando, ¿no? Pero, pero bueno, creo que es, va a seguir siendo un personaje que para muchos va a ser tóxico y para otros va a ser, sin duda alguna, el gran Chicharito. El tema, el tema, veas, creo que está en el grupo. Si el grupo no lo quiere, quizá por ahí, por ahí está la respuesta y Martino no va. Que Fer, tú lo sabes, Fer, tóxico. Pero, pero. Y otros más tóxicos. Y el tema de Chicharito es que al final del día, no, es que no podemos negar que Javier Hernán se convirtió en los últimos años en el referente del fútbol mexicano. Sí, lo es, lo es, lo es, en eso estoy de acuerdo contigo. Bueno, perdón. Ahora, ahora, mucho dependerá, mucho dependerá de que Raúl Jiménez recupere su mejor versión, porque. Pero. Una vez que vuelva Raúl, dependerá mucho del nivel que muestre y si no él trata, pues a lo mejor no le va a quedar otra, ¿eh? Más que decirle, oye, Chicharito, ¿cómo andas? Pero a ver, perdón, pero no se trata de, no se trata de que el Chicharito quiera o no quiera, se trata de que el Chicharito no está, no está en forma de selección nacional, perdónenme. No tiene en este momento el nivel de selección nacional, más allá de que yo soy de los que pienso que cuando alguien reniega de la selección que se vaya mucho a chiflar a su Mauser para siempre, más allá de eso, no está en este momento en forma de selección nacional, Chicharito, o sea, ¿por qué levantar la mano? Díganme, ¿está en forma de selección nacional? ¿Es el mejor delantero que hay ahorita para la selección mexicana? Yo creo que no, en forma futbolística. En Alemania Miroslav Klose no estaba y lo llevaban por el respeto a ser el máximo goleador de los mundiales, por ejemplo. Es a lo que voy, a veces como que en México nos desprendemos muy fácil de los ídolos. Y se convirtió un personaje que dividió tanto y polarizó tanto que resultó que se convirtió en Satanás, cuando más bien, pues creo que es un chavo que se perdió en el camino, que tuvo sus altibajos, que tiene el momento más bajo de su carrera, pero que no deja de ser Javier Hernández, me explico. Y sabes que veas, antes ya para irnos a la pausa, además, ¿cuántos jugadores no hemos visto que no estaban y fueron a la selección con el objetivo de recuperarlos, no? Quizá lo mejor hubiera sido buena idea, yo insisto, creo que esto va más allá de lo futbolístico, es un tema de disciplina y es un tema de grupo, pero bueno, lo platicamos en otra ocasión, pausa y volvemos, estamos en Reacción en Cadena. Pues pasó lo que tenía que pasar, México se impuso en el Preolímpico, en casa, en Guadalajara, pero el que está ahí y lo vivió de cerca es Gerardo Velázquez de León, que tiene todo el análisis. Gerardo, ¿cómo viste hoy a este tri preolímpico? Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Sí, después de lo que ha sido la primera jornada del Preolímpico, la verdad es que uno se da cuenta de las carencias, de las pobrezas que tiene el área de CONCACAF, que aquí son mucho más marcadas, ¿no? A niveles juveniles que a niveles profesionales o a niveles, digamos, de selección mayor. Esta selección de República Dominicana, verdaderamente es una vergüenza. No sabe jugar al fútbol, es una selección que no tiene fundamentos, pese a que ocho de sus futbolistas juegan en la segunda edición de España. Yo no entiendo por qué nos contratan en la segunda edición de España, jugadores tan malos, ¿no? Que no tienen, la verdad, la trascendencia, ni la ubicación, ni la preparación, ni la capacidad para jugar un partido de fútbol. Hoy México, sin hacer realmente nada, sin hacer absolutamente nada, ha ganado, ha goleado a República Dominicana y esto, bueno, pues le deja como, pues el estandarte de este grupo donde está Estados Unidos y Costa Rica, que se enfrentaron más temprano también en el Estadio Jalisco y donde, pues, la selección de Estados Unidos ganó uno por ser en un partido bastante de bajo nivel también, ¿eh? No, no ha sido un arranque para nada espectacular del preolímpico, un preolímpico donde, pues, México tendría que pasar sin ningún tipo de inconveniente a los Juegos de Tokio, sin ningún tipo de lío, sin ningún tipo de problema, pese a que lo han puesto en el grupo, digamos, más pesado, ¿no?, de nivel que tiene esta competencia, porque nosotros está Honduras, está El Salvador, está Haití, está Canadá y realmente el pase a los Juegos Olímpicos será en la semifinal y, pues, se evita Estados Unidos, se evita Costa Rica y con esta goleada que han dado el día de hoy, bueno, pues, ya no tienen ningún tipo de lío para poder entrar al primer lugar del grupo, para poder recibir, digamos, la semifinal con mayor tranquilidad y encontrar al segundo lugar de un grupo también de mucha pobreza futbolística que entra en actividad mañana. Pero la verdad es que si en la Copa Oro vemos un nivel verdaderamente espantoso, aquí vemos niveles verdaderamente de... impresentables, ¿eh?, en el Estadio Jalisco y con gente que se volvieron a abrir las puertas después de un año en el estadio ahora del Atlas y de la UDG, pues, la verdad es que no fue para nada más que una exhibición de las carencias, de las miserias, de lo pobre que es la CONCACAF en todos los sentidos futbolísticamente hablando. República Dominicana, de verdad, presumir que tienen ocho jugadores en Europa y venir a jugar como edición esta noche, de verdad, es patético. Así que, pues, México, sin convencer, pues, no tenían ni por qué convencer ante un equipo de esta pobreza. Gracias, tío Jerry. Y ahora vamos con Miguel Ángel Luis Castillo, también otra óptica del partido de hoy de la selección mexicana. ¿Qué tal? Qué gusto saludarte, Enrique. ¿Cómo te va? Hat-trick, o sea, le alcanzó para, con esta tienen en el Estadio de Acron, Córdoba, para hoy aventarse un hat-trick. Don Carlos, a Fer Ceballos, ahí está el representante de Zlatan Ibrahimovic. También saludos a todos. Hoy la selección mexicana hizo su debut en este torneo preolímpico, en donde, por cierto, no jugó JJ Macías lesionado. Qué raro, a la hora, a la hora de enfrentar estos partidos, chiquito, pequeñito, pero bueno, el equipo mexicano mostró grandes cosas ante un equipo rústico, rudimentario, que poco o nada pudo aportar. Aquí, evidentemente, lo destacado es con qué saltó México, ¿no? O sea, lo de Malagón, el mejor portero hoy en día en esta categoría. Mozo, Johan Vásquez, Jesús Angulo, y Aguirre, Charlie Rodríguez, Esquivel, y Córdoba, y adelante el Piojo Alvarado, Alexis Vega, y Antuna. O sea, un equipo altamente competitivo, pero tuvo que venir un futbolista de la América para decir, señores, aquí estoy, aquí mandé la América, hasta en la selección, y bueno, sin problema superaron al equipo de República Dominicana. Por supuesto que para Jaime Ordiales tendrá que venir este tema de dosificación, indudablemente, de observar también a los demás jugadores. Se da por descontado que México esté en Tokio 2020, sería una catástrofe futbolística que México quede eliminado. En esta misma cartelera que arrancó el torneo proolímpico en el Estadio Jalisco, Estados Unidos, se impuso en actividad del mismo grupo, uno por cero, a la selección de Costa Rica. Mañana, mañana hay dos partidos del otro grupo. A la 1.30 de la tarde, Honduras va a chocar contra Haití, y a las 4 de la tarde, Canadá Sub-23 frente a El Salvador. Hasta el próximo domingo va a regresar la selección mexicana, 7.30 de la noche, en el Estadio de la Chivas, el Acron, enfrentando a Costa Rica. A las 5 de la tarde, en el primer partido de esta doble cartelera, República Dominicana será local ante Estados Unidos. No hay de otra para el equipo de Jaime Lozano, un equipo que fue contundente, un equipo que fue pragmático, un equipo que evidentemente cumple con el trámite, tampoco hay que caer en ese nacionalismo excesivo, ahí está México, paso a paso tenemos que seguir a esta selección, evidentemente, para evitar crear falsos triunfalismos. Esta selección me parece que más trabajada, con una buena fase de pretemporada, tal vez en Asia, antes de los Juegos Olímpicos, podría ilusionar otra vez al fútbol mexicano para competir por las medallas. Hoy se inició con Hat-Trick, veas, con dedicatoria a todos los Chivas hermanos, ganó la selección mexicana 4-1, Hat-Trick de Sebastián Córdoba. Regreso con ustedes, buenas noches. Bueno, ya tuvimos dos opiniones, hacemos una pausa y volvemos con ustedes. Bueno, pues mandamos a descansar a veas porque todavía anda ahí, anda ahí un poco en la recuperación, descansa, recupérate, porque luego también te afecta un poco a lo que dices y te vas un poco confundido, mi querido Enrique, así es que Carlos, sin discusión. Juan Pablo Vigón explicó que sería muy tonto de parte de él y de sus compañeros, dudar del trabajo del técnico argentino Andrés Lilini, pues ha logrado cosas maravillosas, a pesar de que en el presente torneo Pumas solo suma dos victorias por tres empates y seis derrotas. Vigón mencionó que el vestidor lo respalda y que están a muerte con él, con Lilini. Digo, ya sabemos que en el fútbol lo que cuenta no es la historia, sino lo que cuenta es la actualidad, es lo de hoy. Y es cierto, Lilini tenía crédito, pero se lo ha ido consumiendo muy rápidamente y si no mejora ostensiblemente y rápidamente, por más que Lilini haya tenido una gran campaña y haya hecho lo que nadie esperaba, le va a pasar lo que a todos los técnicos en México. Resultados inmediatos o para afuera. Vámonos al fútbol de España, después de que Laporta estuvo a pocas horas de no ser presidente, a pesar de que había ganado las elecciones, por no cumplir con el aval económico en tiempo y forma, se filtró una bomba. El club no solo hubiera tenido que llamar a nuevas elecciones, sino que de acuerdo a lo publicado por Tony Freixa, no sé si lo recuerdas que era también candidato y gente de esta directiva saliente de Bartomeu, que se fue muy mal, Carlos, dijo que la Liga Española los había amenazado de descender, que el Barça podía descender si Laporta no cumplía con el aval económico, cosa que la Liga desmintió completamente. Y bueno, Laporta al final cumplió, es presidente y todo se arregló. Sí, lo que sorprende es que cuando uno tiene en la cabeza la idea de un equipo extraordinario, de un club muy bien manejado, entre comillas, aunque en los últimos cuatro años se ha visto que no es así, la decepción es terrible, la preocupación es muy grande, porque parte importante de que un equipo como Barcelona haya hecho lo que ha hecho en la cancha es que ha tenido también una directiva inteligente y una directiva sana. Hoy es una pena ver al Barcelona, insisto, como uno de los mejores equipos del mundo, metido en problemas que parece que estuviera, que el Barcelona parece que fuera un equipo de la Liga MX y no de España. Este viernes a las cinco de la mañana, pongan su despertador porque se va a llevar a cabo el sorteo para conocer los cruces de la fase de cuartos de final de la Champions. Entre los ocho clasificados quedan tres de la Premier, Chelsea, Liverpool, Manchester City, de la Bundesliga, el Bayern Múnich y el Ebolusia Dortmund, mientras que de Francia estará el Paris Saint-Germain, en Portugal el Porto y en España el Real Madrid. Cinco de la mañana. ¿Tu favorito, Carlos? Cinco de la mañana, qué bárbaro. ¿Mi favorito? Nada más te voy a decir una cosa, no es el español de mí. ¿Qué? No, 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 qué bárbaro, qué baraja de equipos tan interesante y tan emocionante. De cinco de la mañana, nada más porque tú me lo estás recomendando, lo voy a ver. Pasa, ahí está, despierta de temprano, solo tecatito de los mexicanos del Porto. Mensajito para veas porque jugadores del Bayern Múnich de Estados Unidos en el Bayern, en el Dortmund, en el Chelsea, bueno, solo tecatito, así las cosas. Pausa y volvemos, esto es Reacción y Cadena. Pues de las cosas ridículas que pasan en la Liga MX, que tanto defiendes, Enrique Veas, el reciclaje de técnicos al descaro de que te echo el torneo anterior y te recupero en este, pero bueno, Memo creo que hizo buen trabajo en Icaxa y termina contrato y no lo renuevan, lo dejan ir. Y ahora vuelves a ir por él. Y evidentemente en el tema de San Luis. A San Luis sí le pusieron un buen proyecto y no pudo con él. Y hoy lo que corre el riesgo de Memo Vázquez, ayer lo decía en este espacio Luis Castillo, es que está en una ligera línea en donde el técnico ya puede ser uno más del montón. Cuando pintaba para que la carrera de Memo Vázquez fuera uno de los técnicos prolíferos de nuestro fútbol mexicano, terminó estando y está en una delgada línea en donde más bien puede ser un técnico corrientito y de esta típica baraja de reciclaje en donde ya sabemos en dónde están los Tomás Boy, los Pepe Cruz, los Poncho Sosa. Y Poncho Sosa, que justamente ahora que lo menciono, que le dan ahora la oportunidad con Juárez, pues también hay que decir que se convirtió en un auténtico ascendentista, o como se le quiera llamar, un personaje que entendió la Liga B de nuestro fútbol mexicano para ganar varios títulos, UDG, el mismo Necaxa, se me está yendo uno por ahí que también ascendió Poncho Sosa. Fueron tres proyectos consecutivos a los que termina ascendiendo en un lapso de cinco años y cuando le daban la oportunidad en primera división se caía. De pronto vinieron a esta oportunidad de Santo Conecaxa y con San Luis en este cachondeo que tuvo Memo Vázquez y Poncho entre proyectos y la verdad es que también Poncho Sosa creo que también debe estar recibiendo su última oportunidad real de primera división. O sea, dos técnicos que pintan para convertirse en intrascendentes en dos patadas más. Carlos, ¿qué piensas del reciclaje? Pues que estoy de acuerdo con Enrique absolutamente. En el fútbol mexicano los técnicos no sufren porque se van, se llevan su liquidación, descansan seis meses y están todos ahí como sopilotes sabiendo que en cualquier momento, en cualquier momento los van a llamar. Porque ya no se arriesgan los equipos a llamar a técnicos nuevos por muchas cosas, ¿no? Pero lamentablemente ese reciclaje le hace daño, yo creo que le hace daño al fútbol mexicano. Ojalá se pueda refrescar la baraja de técnicos, es urgente. Pues bueno, por lo pronto el enfrentamiento entre este Necaxa de Memo Vázquez, nuevo Necaxa de Memo Vázquez y nuevo equipo de Juárez, de Poncho Sosa. Pausa y volvemos. Pues fue todo por hoy, se fue rapidito, Carlos, Enrique. Así es, la verdad es que... Como siempre. El poder estar contigo es un privilegio, Fer. Soy afortunado de estar en tus días. Qué bueno, me da gusto que aprendas día a día, que podamos tener este espacio de sana convivencia. ¿Qué pasó, Carlos? Y para mí es un honor porque sigo aprendiendo de Enrique y de Tíger. No, Carlos, ya que no estemos y que Estados Unidos sea campeón del mundo, ¿qué hacemos, Carlos? Pues es que nos naturalizamos. Mira, veas, que la última vez que creíste que algo imposible no iba a pasar, te ibas a dedicar a limpiar albercas y te sigo esperando, ¿eh? Así es que... Es lo que hago, güey. Aguas con eso. ¡Vámonos! ¡Vámonos!